Hola soñadores Hoy os propongo un pequeño juego entre nosotros y consistirá en que primero yo voy a taparme los ojos con el típico antifaz para dormir y voy a coger esta cajita que a los más antiguos os sonará hay un vídeo donde hace años montaba esta cajita rosa en la cual empecé a echar los objetos que empezaba a usar en estos vídeos esta caja hace mucho que se me quedó pequeña y os prometo que hace como meses creo o incluso creo algunas cosas hace años que no uso o que no cojo y ahora mismo esto está todo revuelto no sé ni lo que hay aquí dentro por lo cual yo iré cogiendo los objetos e iré haciendo sonidos y bueno y creo que una vez que los vaya cogiendo averiguaré más o menos que de qué objetos se trata o eso espero y luego habrá otra parte en la que vosotros vais a tener los ojos también vendados y vais a tener más o menos que haceros una idea de qué objeto estoy usando en ese momento que estáis escuchando el sonido así que vamos a comenzar con este asmr a ciegas vale os prometo que no veo absolutamente nada esto es rarísimo saber que tengo ahí una cámara y que no estoy viendo nada voy a intentar no hacer demasiado ruido o eso espero y voy a meter lo que es la mano por este lado y voy a ver qué voy cogiendo a ver esto qué es vale es una carcasa bueno una carcasa es un envase de de foin que usé hace años y creo que está vacío está vacío está vacío está vacío y voy a ir dejando las cosas por aquí a un lado vamos a ver qué más hay por aquí es que quiero coger cosas que estén abajo no quiero coger tampoco lo que esté totalmente arriba vale se había acabado pegado algo vale se había acabado pegado algo vale se había acabado pegado algo estos son estos son estos son rotuladores o marcadores no sé como le llamaréis vosotros esto de hecho esto no me lo compré hace mucho lo que pasa que lo eché en esta caja no recordaba no recordaba que estaban aquí esto no sé qué es si mal no recuerdo no tengo ni idea por qué no lo estoy viendo creo que son los sobres marroncitos que usé en el vídeo interactivo de Resident Evil o evil vale pues esto tampoco tiene mucho tiempo es que ya os digo que no recuerdo todo lo que hay no creo que tenga que decir que es esto porque es evidente Es un rotulador Es un rotulador Estos son las esponjas, creo que son rojas Es donde me vienen envuelta las lentillas que voy pidiendo Y siempre las guardo porque... Bueno, no todas, algunas Porque no sé, está guay Para poder usarla En algún vídeo Nunca se sabe Esto de ser SMRT Es lo que tienes, vas guardando todo como el síndrome de diógenes Todo lo pruebas, todo haces unido con ello Aquí hay algo que... Vale, esto sé lo que es perfectamente Que me está... A ver... La calabaza de Halloween Es evidentemente... Y dentro pues... Tengo metidas muchas cositas Como los... A ver si se hace con ello Esto que es... Ah, vale, ok Esto es lo de... Cuando borro el plis médico La lucecita Estos son los pergaminos Estos son los pergaminos Estos son los pergaminos que hice Estos son los pergaminos que hice También para un roleplay Y para otro vídeo también que usé De pirata Los usé como de... Pues eso, para... De adorno en la mesa No sé qué más hay por aquí No sé qué más hay por aquí A ver, esto es vendas Estos son vendas Vendaje También para... También para roleplays médicos El típico huevo kinder Vamos a ver Ok, había otro No recordaba que tenía dos De hecho creo que... Lleva muchísimo tiempo conmigo esto Pero creo que nunca los he usado Vamos a seguir cogiendo cositas de la caja Dentro de la calabaza hay más cositas Pero voy a continuar con la caja Esto es... Esto es... Una pizarrita Creo que esta no la he usado en ningún vídeo De hecho De hecho la compré para ello Pero no la he llegado a usar Lleva ya dos años conmigo Podría hacer a la gracia de las uñas en la pizarra Pero... Creo que eso no es agradable para nadie Otro pergamino Otro pergamino No sé que es esto ... ... ... ... ... ... ... Un montón, ya sé Ya sé lo que es Creo Vale Es un jabón de Bella Aurora Si mal no recuerdo Súper, 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 súper viejo Que lo guardé Es lo que estoy diciendo, esto es como el síndrome de diógenes Que lo guardé para hacer algo destruyendo jabón o algo así Sí, es eso La caja está hecha polvo, ¿por qué? Ya os digo que esto tiene muchísimos años Es un jabón facial, ¿vale? De Bella Aurora No sé qué es Es que tengo muchísimas cosas aquí Es jabón, menos mal que no lo he abierto boca abajo Oiga, es que sé que tengo varios botes en esta caja de cositas Y claro, hice así a ver si sonaba, si había algo dentro Y no sabías que era Al principio pensé que era un bote de pegamento en barra No sé No sé dónde ponerlo Ok, estoy tocando Vale, estoy tocando por aquí, de esto tengo varios Esto la última vez que lo usé fue el año pasado Hace ya un año diría yo, casi, por ahí más o menos Las pelitas, bueno no, perdón, las he usado mucho A veces las he usado de decoración detrás mía Pero como sacarlas las aquí en el roleplay de Altered Carbon La de recuerdos A mí me gusta este sonido, así Vale Y vamos a coger ya los últimos objetos Porque algunos tengo que dejarlos para vosotros A ver No lo voy a hacer No lo voy a hacer Esto, si no estoy equivocada, es una mascarilla médica Creo que sí Que a mí, por cierto, me quedan enormes No, 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 no Vale, esto es un especiero de estos que, de hecho por aquí creo que está el imán O por aquí Vale, creo que es este Esto es un especiero de estos que se pegan a la nevera Que nunca lo use como tal, siempre lo llene de estas piedrecitas Y voy a sacar el último objeto A ver Vale, este no vale, porque lo he cogido y creo que es otro bote de... Exactamente, es otro bote de leche Ya, todo esto tiene un porqué Y es que en momentos he pensado, va, lo he hecho aquí o que voy a usarlo para tal cosa y tal Y después, pues al final, no lo he hecho Y se han quedado aquí Y no sé a dónde poner esto Tengo ya la mesa toda llena de objetos Así que ese no vale y vamos a coger otro Espera Ah, Dios, ya sé que es esto Esto no lo vais a creer Vale, esto es una arena, no sé, mágica, entre comillas, vamos a decirlo así Esto lleva conmigo casi cuatro años Lo pedí para un vídeo y aún no lo he usado O sea, es que lo mío es de categoría O sea, es que, en fin Vale, esta arena supuestamente la echas en agua Y cuando tú metes la mano para coger la arena Sale seca, supuestamente Aún tengo que probarlo Decidme en los comentarios si queréis un vídeo de esto Y, a ver Es cristal el bote Recuerdo que lo pedí por Ebay Y es que nunca la he probado Así soy yo Bueno, pues hasta aquí mi parte Ay, se me metió algo en el ojo Hasta aquí mi parte Y ahora os toca a vosotros el ASMR a ciegas Os intentaré poner cositas más facilitas Porque creo que hay cosas en la caja Pues que muchos no vais a saber qué es Os voy a poner objetos más característicos Y lo he dicho Por cierto Lo de esta arena De hecho lo pone Magic Sand No es tóxica, pone Lo tenemos que probar en un vídeo ¿Vale? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que no recuerdo En las cosas que tengo Hace tiempo Voy comprándolas porque me surgen ideas Pero sobre esas ideas Me van surgiendo otras ideas nuevas Y esas ideas nuevas Van tapando las antiguas Y sé que lo he dicho muchas veces Y lo seguiré diciendo Tengo muchas ideas Incluso de hace años Que aún no las he sacado a flote Pero bueno Yo espero algún día hacerlas No me enrollo más Vamos con vuestro ASMR A ciegas Os voy a informar De que he pasado un tiempecito Os voy a informar Del objeto que está sonando ¿De acuerdo? Pues venga Comencemos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ay? Es una tiza, sí, seguramente muchos lo habéis averiguado Siguiente Sí, es un palo, esto es de revisión médica Para verte la garganta Sí, lo sé, es un poco complicado saber esto Pero el sonido mola igual, ¿verdad? Venga, está seguro que lo habéis adivinado muchos Sí, es el especiero nuevamente Tengo dos Sí, son hojas, en este caso en concreto de una agenda Un estuche o lapicero Un estuche o lapicero Un estuche o lapicero Sí, son brochas Gracias. Venga, es un bote, sin más, simplemente un bote. Y vamos con el último. Gracias. 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 Es slime Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya relajado Que hayáis sentido Cosquillitas No olvidéis compartir este vídeo Para que más gente juegue Y nos vemos en un próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 Gracias.